Neo, ¿qué me dirías si te dijese que todo lo que ves no es real? Entonces, ¿estamos en el tichimundo? Devuélveme la pastilla, por favor. Espero que os haya gustado este tutorial. Dale a like favorito si te gustó. Para estar informado de todas las noticias de última hora, suscríbete a mi canal. Un fuerte abrazo a todos. Ah, maldita sea. No puedo seguir con esto. No puedo. ¿Sí? Buenos días, profesor. Claro, será un placer dedicarle unas palabras en su ceremonia de investidura. No, mañana no podré estar sustituyéndole en su clase de robótica avanzada. Tengo una conferencia en el Consejo Europeo para la investigación nuclear sobre la relatividad del concepto de partícula subatómica. Sí, una pena, profesor. ¿De qué coño tienes miedo? El blablacar es súper fiable. ¿Y si nos toca un loco? No nos va a tocar un loco. ¿Pero y si nos toca un tío peligroso? Chst, que aquí está. ¿Qué tal? Mierda. Cuéntame algo de ti. Bueno, soy vegana y me encantan los animales. Ah, qué guay. Pues a mí me gusta mucho el... Tu opinión de humano me da igual. Antonio, en tu último tema cantas rectas, curvas, curvas, rectas imposibles de aprender. El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer. Ajá. ¿Es una canción de amor o de odio? ¿Por qué lo dice? Porque no parece de amor. ¿Cómo que no parece una... Porque le estás diciendo a la chica que parece un puto garabato, Antonio. ¿Perdón? Literalmente le dices que hasta un niño podría dibujar su cuerpo de mierda. No me refería a eso. Dices que su cuerpo es tan deforme que podría ser el garabato de un niño. Oiga, no creo que eso... Antonio, escúchame. Tienes que llamar a esta chica y pedirle perdón. Vamos a ver. Tienes que decirle que era todo una broma, que su cuerpo no es ningún garabato ni ningún error de la naturaleza. Mi intención no era... Da igual tu intención. Tienes que llamarla cuanto antes y decirle que no debe fustigarse por una crueldad que le ha dicho Antonio Flores. Oiga, yo no creo que esto sea... Eso sí no está muerta. Pero bueno... Antonio, es muy posible que se haya suicidado al no poder convivir con la idea de sí misma que tú le has formado. Esto es indignante. Antonio, llámala. Pero bueno... Antonio... Acércame el teléfono, por favor. Sargento. Dígame Williams. No lo hemos encontrado. Maldita sea. No hemos encontrado el perfil bueno de Malú. Sigan buscando. Señor, no creo que lo queremos encontrar. Sigan buscando. Entendido, señor. Oye, 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 Christopher. ¿Qué pasa? Que ya tengo temazo para la escena de la persecución. ¿Sí? Mira, ahí va. Pero si eso es de David Bustamante. ¿Qué? Que eso es de David Bustamante. ¿Qué va a ser de David Bustamante? Sí, que es Superman de David Bustamante. ¡Que no, mira! No soy un superman, soy un hombre que te quiere enamorar, mira qué. No soy de acero. Te odio, Christopher Nolan. Todo el mundo me odia. Chicos, voy a contaros la historia de cómo conocí a vuestra madre. La cosa es que me hice Tinder, me gustó, quedamos y follamos. Y ya está. ¿Esa es la historia? ¿Por qué cuando jugamos al Pictionary y te toca dibujar siempre te pones a hacer firmas? No son firmas. Entonces, ¿qué es eso? Un perrito. ¡Tómalo! Eso sí que no te lo esperabas, ¿eh? ¡Comen todo el páncreas! ¡Oh, crees que vas a poder escapar, ¿eh? ¡Toma ya! Señor, perdone que le moleste. ¿Qué quieres ahora, Arcángel Gabriel? Me preguntaba si es ético esto de mandarle cáncer a la gente. ¿Tú también quieres? No, señor. Pues cállate. Señores, por fin lo hemos terminado. Con todos ustedes, el cinematógrafo. ¿Sabéis que gracias a esto Michael Bay hará cuatro películas de Transformers? ¡Te dije que era mala idea! ¿Has visto a ese tío? Sí. Nunca había visto a nadie moverse así. Yo tampoco. Domina tanto el salto de precisión como la recepción básica. Es la forma de parkour más exquisita que he visto en mi vida. Tío, ojalá yo me moviese así. Joder, sí. ¡Es un dios de nada de persona humana! Lo que quería transmitir con este tatuaje es que todos tenemos una llave dentro, ¿no? O sea, en nosotros, en nuestro ser. Un poco la llave hacia la libertad. Sí, la libertad de cada uno para que seamos lo que cada uno quiere ser en la vida. Y todo eso. La llave como símbolo de que nunca hay que rendirse, ¿sabes? No, y bueno, la verdad es que me gustan las llaves y tengo una llave en el brazo. Vale, chicos, pegaros un poquito más. No podemos pegarnos más, estamos al límite. Es que no entráis todos en plano. Estamos súper pegados ya. Pues en fila no entráis. Alguien se va a tener que agachar. Ringo, agáchate. ¿Y por qué me tengo que agachar yo? Que te agaches, coño. Agáchate tú. Ringo, ponte de rodillas. Joder. Más abajo. Más abajo. John te está riendo. ¿Yo? No. Ringo, más abajo, por favor. Así. Ah, joder, me estás pisando. Perdona. Bájate un poquito más. Seguro que aquí salgo. Ringo, me sigues pisando, échate hacia la izquierda. No creo que aquí entre en plano. Vale, échate un poco más hacia la izquierda. ¿Más aún? Sí, a la izquierda, por favor. Así. Un poco más. ¿Aquí? Ahí. Seguro. Estás perfecto. Ahí estás genial, Ringo. Pero aquí salgo. Saca la foto, va. No voy a llorar porque no vives. Sin duda, este ha sido mi episodio favorito de Dolores Quisito. Espero volver a verles muy pronto. Y perdonar las penas de una cruel desilusión. Gracias por ver el video.